Lupillo Rivera le pide el divorcio a Mayeli, la madre de sus dos hijos más pequeños. El artista conocido como el toro del corrido presentó la demanda citando diferencias irreconciliables con la que fuera su compañera por los pasados 12 años. Todo comenzó como un rumor, pero este viernes en el programa El Gordo y la Flaca se confirmó que el cantante Lupillo Rivera ya presentó la demanda de divorcio contra Mayeli Alonso, su segunda esposa y madre de sus dos hijos más pequeños. El hermano de Jenny Rivera no está disponible aún para ofrecer comentarios públicos sobre los motivos de la separación, aunque en el documento que se presentó ante la corte de Gémez en el condado californiano de Riverside citó diferencias irreconciliables. Lupillo se casó con Mayeli el 29 de abril del 2006 y de acuerdo con su demanda de divorcio, se separó de ella el pasado 20 de abril. Fuentes vinculadas al artista confirmaron que se encuentra muy triste y dolido por la situación que ha vivido en las semanas pasadas y que lo llevaron a no retrasar más su decisión de pedir el divorcio. Lucio